Sí, molesta mucho la situación, la incertidumbre y la poca información que tenemos desde el Ejecutivo. Ya, como acá lo veníamos hablando con tu colega, bueno, se han montado la carpa, después se tomó la municipalidad, se tomaron un montón de medidas, que hoy lo hablábamos en la asamblea con los muchachos en el corralón, viste. Lo que nos queda es, no sé, cortar las vías o el acceso, no sé, para de alguna manera ser escuchado ante nuestros reclamos. La verdad que cansa eso, pero bueno, te da, de alguna manera, nos cargamos de energía sabiendo la necesidad que están pasando nuestros compañeros y, bueno, y el acompañamiento que también tenemos, ¿no? La verdad que, bueno, lo que hacemos es tratar de que el Intendente, de alguna manera, de una vez por todas, pueda llamar a la reflexión y que pueda realmente informar, digamos, cuál es la situación del distrito, que podamos realmente ver los números y, bueno, cuáles son las perspectivas de él, de qué manera piensa sacar esto adelante, si en el caso que lo quiera hacer así o cuál es el plan de lucha, en todo caso, que él en un momento lo dijo en la carpa, que iba a encadenar o demás, digo, bueno, no está moviendo ni una cosa ni otra, digo, no, la SIDA, la plata, la charla esta que él a veces trae como que va a haber buenas novedades, digamos, de guerra porque cada vez peor y después no lo vemos en la calle. Entonces, es eso y, bueno, hoy vinimos de alguna manera, es diciembre, ya se viene el aguinaldo, la verdad que también de alguna manera estamos pasando una situación a nivel nacional difícil porque, digamos, sube el combustible, sube la luz, sube todo y nosotros no podemos cobrar los sueldos, entonces la verdad que se complica mucho y, bueno, hoy vinimos acá con algunos camiones a exhibir la flota de servicios públicos, no pudimos traer muchos porque se nos rompió la máquina de la cual estábamos lavándolo, pero seguro mañana podemos traer más, pero igual son estos los que hay, no hay muchos más. Digo esto irónicamente, pero bueno, es así, acá estamos los trabajadores, porque después pasa que el compañero se manifiesta y después vienen las chicanas, digo, no, y salen a barrer y salen a hacer esto, como si fuera que nosotros no lo queremos hacer. La verdad que queremos hacer eso y muchas cosas más, pero la verdad es que si no, no pagan los sueldos, digamos, esto se complica. Y después, bueno, acá se volcó dos bolsitas de basura, pero para que después los que aquellos que digo no y que parece que eso no se cuente demasiado al intendente, yo creo que no le hacen bien que vengan después a levantarla, digo, ¿no? La verdad que más allá de la chicana hay mucha bronca, la verdad que hay mucha bronca, incertidumbre, duele, porque hay poca sensibilidad. Después, digamos, cada uno especule que si esto, que lo otro, yo creo que hay una inmadurez política de todos los sectores, que realmente no se ponen al frente de esta situación y después salen todos con pavadas, ¿viste? Entonces la verdad que cansa, estamos en un punto en el cual, digamos, todavía no estamos cansados, como te dije, ¿no? Pero estamos a punto de cansarnos, ¿viste? Y la verdad que no queremos que se vaya, que esto salga a mayores, ¿viste? Entonces estamos acá lo más pacífico posible, pero reclamando y firme por nuestro sueldo.